¿Cómo vamos, árbitro? Esta es la final de hombres. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? 3-1. 3-1, favor, ¿quién? Está jugando Gruma contra la Concha. Y se la lleva el Álvaro y le hace una finta, le cae al Tamayo, el Tamayo la pisa, la enreda, le da la finta, le cae el Chaparro del Julián, el Julián la lucha y el tamaño. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No sea chillón! Aquí está el árbitro. Le hace una finta, el Johnny, el Johnny se la lleva, se acerca el Johnny, se tira el Tamayo, llega el portero. ¡Irálo, se hacen bola los dos! Solo Leonardo le tira para el monte y le cae al Johnny, el Johnny tiene el cachete rojo ya, ya se cansó. ¡Uy, qué buen pase! Le vuelve a caer al Johnny, el Johnny va para atrás como los cangrejos, le cae el Tano. El Tano, nada más lo ve el Tano, no hace nada el Tano, se lleva uno el Johnny, se lleva dos, señores. Está gordito, pero qué bueno es. ¡Solo! 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 ¡Portero! ¡Le vuelve a caer el Chaparro, solito! ¡Le cayeron los ladrones! ¡3-1! ¡Sigue, sigue! ¡Portero! ¡Sigue, sigue! ¡No hay nada! ¡No se chilló! ¡Nada! Están jugando por el primer lugar estos equipos. Fueron los mejores de tercero y cuarto. Le cae al Johnny, se la da el Chaparruto. Se viene, se viene el quejoso, le cae al Johnny, le hace una pared. ¡Tira! ¡Portero! ¡Gordo, pero qué bien para! ¡Eso! ¡Despeje! ¡El árbitro anda comiendo! ¡Se le cae al Tano! ¡Cuidado con el Tano! ¡Uy! ¡Le pasa al Fritzio! ¡Fritzio! ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol de Gruma! ¡Parece que este arroz ya se coció! ¿Cuánto vamos, Fritz? ¡4-1! ¡Va ganando Gruma!